Hola gente, aquí Frodeen, continuando con el Let's Play de Minecraft, lo dejamos más o menos por aquí, creo que no dice nada nuevo y en el capítulo de hoy vamos a dedicarle a empezar ya con lo que es el tema del Forestry, mod que básicamente lo que hace es hacer granjas automáticas, la parte de las máquinas me refiero, porque después está la parte de las abejas. Así que vamos a empezar haciendo primero la máquina por excelencia de este mod, que es el Carpenter, el carpintero, y primero necesito cobre en polvo que ya lo tengo, que he ido a buscar cobre hace un momento, y esto se usa para hacer bronce. Poniendo... ¡Uy! ¡Ah no, sí! ¡No! ¡Hostia, ahora estoy perdido! Vamos a hacer bronce. Hostia, ¿cómo coño hacía yo antes el bronce? Fuera mezclando directamente los lingotes, y no el polvo. A ver, ¿cobre? ¿Teen? No. ¡Ay coño, que son 3 de cobre! Y uno de teen. Exactamente, ya decía yo, coño, no me salen las cuentas. Vamos a hacer 18 de bronce, vamos a hacer un poco más, porque no nos van a bastar. Vale, hacemos así. 22 de bronce. Poner aquí mal esto. Necesitamos, para hacer el carpinter, necesitamos 6 de bronce para hacer la máquina, y este aparato, que se llama Sturde Casing, que se hace con 8 de bronce, en la mesa de crafteos. Estas máquinas también necesitan lo que es energía del build craft, así que las voy a poner ahí, a lo que es al lado de las máquinas del... No me sale la Cerma de Expansion. Y la otra máquina que vamos a hacer es el Cermionic. Esto de aquí. Que sirve para hacer lo que son, básicamente, los chips del Forestry. También se hace con bronce. 8 y 8, 16, sí. ¿Cuántos tengo aquí, metros? Pues, no sé si me van a bastar, yo creo que sí. Empezaremos, mientras esto se vaya haciendo. Vamos al Sturde Casing. Así. Perfecto. Muy bien. Y ahora que lo pienso, tenía dos de bronce por aquí escondidos. Aquí. Perfecto. Otro de bronce, no sé de qué debe ser este mod, porque tenía el color un poco diferente. Pero creo que también nos... Nos vale. A ver. El Sturde Casing en medio. Bronce a los dos lados. Y cristal arriba y abajo. Y ya tenemos el Carpenter, señores. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Tengo que hacer tuberías. 56. Tuberías de agua. Tengo aquí 18 de cactus. Muy bien. Vale. Tenemos 18 tuberías de agua. No nos bastan ni soñando. Vale. Esto lo pondremos por aquí. Esta máquina siempre está chupando energía. No sé si la voy a quitar. ¿Qué voy a hacer con esta máquina? Voy a poner el Carpenter aquí. Como veis, aquí se ponen lo que son las recetas. Aquí se mete agua. Se puede meter a través de cubos. Metiendo aquí un cubo. ¿Veis? O podemos conectar una tubería. Que la idea principal es conectar una tubería de ahí. Que vaya aquí. Esa sería la idea. Y voy a buscar... El tubo de la corriente. Que no tengo por aquí. No sé si tengo por acá. Tengo. No. No pasa nada. Lo hacemos en un momentito. Esto lo metemos redstone. Que no tengo aquí. A ver, poco a poco el arresto me vuela. No sé qué hago. No. Esto no es esta. Perfecto. Vale. Aquí la tenemos. Voy a poner otro aquí. Voy a poner al Squeezer. Me entra para el Thermionic Fabricator. Me estáis confundiendo máquinas. Vamos a ver si nos llega para meterle las tuberías de agua. Veis aquí tenemos el depósito de agua. Lo suyo es traer las... Tengo una pala, sí. Antes me hice una pala. Esto hacia allá. Así que primero voy a hacerme un caminito. No creo que me baste. 18. No creo. ¿Me diréis por dónde voy? No sé dónde estoy ahora, pero lo descubriremos. Estoy aquí. Y lo que me queda para llegar ahí, unos 25 cubos más o menos. Pero bueno, es igual. Esto lo haré entonces afuera de cámara. Y traer el hacha porque necesito un poco de madera. Vamos a ver... Ahora tú... Perfecto. seguramente el tubo lo meteré por aquí abajo ya me dio un poquito de agua no me acuerdo imagina para enseñaros un poco vamos a hacer esto darle un poco de corriente a la máquina me ha dejado el... no es igual... pillaremos otro tenemos de sobra de las energy cells y hacerse una buena salida y esto debería ya empezar a funcionar ¿le llega energía? sí, pero debe llegar bastante poca exactamente, porque esto se la está comiendo el magma crucible esto de aquí también esto de aquí más y aquí no le llega nada ah, coño, tengo que meter aquí los... tengo que meter aquí lo que son los recipientes ¿veis? funciona perfectamente hacemos pulpa de madera que no tengo ni idea de para qué sirve pero bueno, hay otras recetas, ¿eh? y lo que pasa es que ahora no me las signo os las puedo enseñar, pero... se usa bastante esta máquina ahora os voy a enseñar que... lo que es la otra máquina esta de aquí, que se hace con... vale vamos a ver primero el bronce vamos a hacer... el aparato este, el Sturdy Casing necesito oro y creo que ya está, ¿no? oro... hay... tengo para hacer... uy, justo, justo necesito hacerme un baúl vale pone... tres de cristal cuatro de oro a cada esquinita en medio el Sturdy Casing y abajo el cofre opa perfecto ya tenemos el Thermionic Fabricator esto sirve para hacer... lo que son los chips del... del... del Forestry vale hay que poner... aquí arriba... cristal y cuando esto se caliente... pues... lo que hace es... fundir el cristal... y convertirlo en cristal líquido vale... aquí vamos a poner... la... 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 la receta... que se hacía... así... 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 no... a ver... esperad un momento... que... a ver... un momento... a ver si aquí me sale... la receta... a ver... a ver... a ver... a ver... de diamante... como era... aquí... son estos... son los Electrons Tubers... que estos se hacen... ah... vale... no es con cristales... es con redstone... vale... ¿veis? se ha pasado... aquí está el líquido... ahora ponemos aquí... un poquito de redstone... y... podemos hacer el... Golden Electric Tube... ¿veis? lo dejaremos aquí... pero estos necesitamos... de oro... de diamante... de hierro... de bronce... de tin... y se usan... para lo que son... las granjas automáticas... así que... gente... episodio... cortito... esta vez de verdad... y... en este... en el siguiente episodio... pues ya vamos a empezar... las granjas automáticas de árboles... y supongo que yo fuera de cámara... miraré traer este tubo de agua... hacia aquí... vale... así que gente... nos vemos en el siguiente episodio... adiós... en el siguiente episodio... en el siguiente episodio... en el siguiente episodio...